12 y 45 minutos de la tarde nos vamos en vivo y en directo a Bellas Artes donde hoy se desarrolla una jornada de restauración del mural de la Plaza Armando Reverón en honor al Comandante Supremo Hugo Chávez. Yesenia Sala nos amplía la información. Yesenia, te escuchamos. Sí, gracias Melanie por este contacto que realizamos desde la Plaza Armando Reverón ubicada en las adyacencias de la Universidad Nacional Experimental de las Artes donde se realiza la restauración del mural realizado por el artista colombiano Nicolás Chaménico en homenaje al Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frío. Vamos a conversar de inmediato con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reynaldo Iturriza quien se encuentra acá acompañando a los estudiantes en esta restauración de este mural. Coméntanos la importancia de realizar esta actividad en conjunto con las comunidades y los estudiantes de esta universidad. Mira, hoy es un día en el que estamos celebrando fundamentalmente la paz, ¿no? Hoy andamos de hecho en atuendo deportivo porque venimos de participar en la caminata por la paz estuvimos ahí participando junto con nuestra familia de hecho llegamos a la Avenida Bolívar y nos venimos para acá porque tenemos prevista esta actividad como tú bien lo decías de restauración de este mural que significa mucho para la universidad y para la ciudad de Caracas sobre todo para esta zona de Bellas Artes un mural muy emblemático que bueno, que rememora la figura de nuestro Comandante Chávez este es un mural que fue vandalizado en la madrugada del jueves 18, ¿verdad? del jueves 18 de septiembre este mural ubicado en la Plaza Armando Reverón justamente el día en que nosotros conmemorábamos los 60 años de la muerte de Armando Reverón así actúa el fascismo esto es una demostración de violencia fascista, de intolerancia político, de odio por motivos políticos que nosotros rechazamos a través de las redes fundamentalmente en su momento y nos propusimos ese día, bueno, aprovechar la circunstancia de que hoy estamos celebrando la paz y estamos celebrando el uso y disfrute de los espacios públicos por la paz bueno, para no solamente recuperar el mural, sino una vez más rechazar estas demostraciones de odio, de intolerancia que tanto daño le hace a la sociedad venezolana una muy pequeña minoría que está empeñada en perturbar la tranquilidad el libre desarrollo de las actividades normales de la sociedad venezolana y particularmente en este caso de la UNEAR de manera que, bueno, nosotros vamos a, ahorita, vamos a estar entre la avenida Bolívar en las actividades por el Día de la Paz y aquí participando directamente en la restauración de este mural ¿Cuál es ese mensaje que le quiere dar a esos grupos vandálicos que han hecho esta acción fascista y en conjunto también con los estudiantes de esta universidad? ¿Cuál es ese mensaje que le envía a ellos para que, bueno, cesen esos hechos vandálicos? Mira, estos grupos que no van a pasar, que no van a lograr imponerle su voluntad a la inmensa mayoría de la sociedad venezolana y a la sociedad venezolana que si bien rechaza estas expresiones de intolerancia política y de odio miren, que no incurramos en el... o sea, hay un riesgo permanente y es que naturalicemos este tipo de acciones o sea, que nos acostumbremos, que nos habituemos al accionar de los violentos todo lo contrario, nosotros tenemos que responder a estas manifestaciones con lo que estamos haciendo hoy con hacer vida a nuestros espacios públicos es decir, no permitir que nos vuelvan a privatizar los espacios reivindicarlos para la paz, para la democracia para la justicia, para la igualdad que es lo que nosotros estamos, son los valores con los que estamos construyendo la revolución bolivariana Vemos que los estudiantes y las comunidades también están acompañando la restauración de este mural ¿Qué significa eso? la importancia de que las comunidades se apoyen este tipo de actividades para impulsar nuestra cultura para preservar, pues Claro, es decisiva la participación de la comunidad universitaria de hecho, la comunidad universitaria fue la que la que concibió esta actividad los que estamos acompañando la actividad somos nosotros como responsables, pues, ¿no? de la política, en este caso, bueno, en materia cultural aquí estoy con las autoridades de la... tanto del ministerio como de la universidad pero esta es una actividad realmente de los estudiantes de la comunidad universitaria Ministro, cambiando un poco el tema ¿Cómo va un balance acerca de ese tercer Congreso Nacional de la Cultura que se va a realizar en estos días? Viene con mucha fuerza eso va a ser un espacio para repensar la cultura en revolución para pensar la cultura comunal nosotros ahorita, entre mañana y el martes vamos a estar ofreciendo todo el detalle necesario y suficiente sobre la realización del tercer Congreso que va a ser del primero al 5 de octubre Bien, muchísimas gracias eran las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura quien acompaña a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y a las comunidades en esta restauración que se realiza al mural en homenaje al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías quien, en días pasados, un mural que fue atacado por grupos fascistas y hoy la comunidad junto a los estudiantes se manifiestan en apoyo a la recuperación y restauración de este mural que significa de gran importancia para los estudiantes y también para el pueblo venezolano es parte de la información que manejamos desde las adyacencias de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y con ella volvemos a los estudios contigo Melania, adelante ¡Gracias! ¡Gracias!